¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor es que Cristo ya vive en mí ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Sigue la alegría Sonrían, pero sonrían ¿Tú no te estás riendo? ¡Vamos, sonriamos! Y levantemos la bandera de amor En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mi corazón no hay banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor ¡Vamos, sonriamos! Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo ¡Vamos, sonriamos! ¡Vamos, sonriamos! En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Al chalas más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí, es que Cristo ya vive en mí. Es que Cristo ya vive en mí, en mí.